El desfile del madrileño Juan Dullos siempre es uno de los más esperados en Madrid Fashion Week, pero este año había algo que lo hacía más especial, y es que el diseñador celebra sus 20 años en el oficio, y 20 años no se cumplen todos los días, por eso Juan Dullos ha querido contar sobre la pasarela con algunas de las modelos con las que inició su andadura, también con algunas con las que quiso trabajar y no pudo. Verónica Blume, Judith Mascova, Vanessa Lorenzo, Nieves Álvarez, Almudena Fernández, Madeleine Hort, Elena Barquilla, Marina Pérez, Laura Sánchez y Cristina Piaget han vuelto a subirse a la pasarela madrileña, y como eso de desfilar dicen que no se olvida, parecía que el tiempo no había pasado por ellas, un desfile con historia que ha hecho historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!